Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Por qué poco? Vale Tengo que ir demasiado rápido, ¿eh? Vale, me han dado 10 segundos más Vale, time out Para coger aquí a... Al blocker, solo Aquí Me están guiando mucho, ¿eh? Me están guiando mucho respecto al tiempo Y... Vamos a coger a la chica Vamos a irnos lo más atrás en el tiempo que podamos Aquí, y nos vamos a coger a la chica Sí, porque con la chica hacemos un disparo cargado Vale, un time out, nos queda 25 De momento vamos, bien Vale Bien De pájaros de un tiro Acabo de conseguir un logro ¡Eh! Intentando hacerlo lo mejor que puedo Pero un segundo ¡No! ¡No! Acabó el tiempo No pierdas de vista el reloj Y usa el time out Para rebobinar y recorrer más rápido Las zonas que repitas Recoge los relojs Para ganar tiempo Cada segundo cuenta Vale ¿Dónde puedo ir más rápido? ¿A partir de dónde? A partir de aquí Yo puedo ir más rápido Vale ¡Oh! A ver, rebobinamos Tengo aún un montón de... A ver Joder, es que... Venga, corre Corre Dios, lo he conseguido por nada Vale, necesito un montonazo de time out Esto es un boss Ahí hay un... Uno de estos Vale, hacemos un time out De 10 segundos Y... Pillamos otra vez a Revelepard Vale Vale, otro time out Vale, tenemos un montonazo de time out O sea, yo creo que no lo podemos cargar Otra vez, Revelepard yo creo que es el que más daño hacen Vale Como veis ahí la barrita del boss Ya va mejor Vale, otro time out De 10 segundos Vale, vamos a coger al... 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 Jhin... Este Vale Casi no lo cargamos, eh Sí, pero voy a dar otro time out Porque lo necesitamos ¿Vale? Vale Ahí corre Corre Oh, que dices Esos... Esos brown bots macarras Me están desazando la pintura Es hora de mandarlos al espacio sidral ¿Me entendéis? ¿Por qué poquito no consigo eso? Bueno, 10 segundos atrás Vamos muy juntos todo el rato de tiempo, eh Vale Ahí está Vale, corre Jolines, necesito más tiempo aún, eh Vale Ya está, ya está Corre Corre, corre, corre Ay, jolines Me quedo siempre a nada Ja Vale Madre mía Cómo le destruimos la vida Corre, corre, corre Ahí está Vale, ahora voy a ir para atrás Cogemos esto Bueno, mía Corre, 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 corre Ay, jolines Pero me casi se va a amar Vale, aquí Así Y así Corre, 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 corre No me lo puedo creer Casi me meto Vale, aquí mismo, eh Y me quedo aquí esperando para meterme Ahí está Madre mía Vale, pues nos han dado Solo un galón, eh Qué tristeza Vale, y esta es la parte Esto me ha dado mucho, la verdad Es súper original del juego Esto es lo que hemos hecho nosotros Es muy ridículo este juego, eh O sea, esto sería Un minutito de partida, realmente Pero nosotros lo hemos alargado mucho Gracias a los A los Timeouts Esto es lo que he estado diciendo yo O sea, es esto Bueno, la verdad es que antes He aguantado un montonazo de rato Con el Shieldy Blocker Buah, ahí muy buena, eh Ahí me he defendido De una forma más De una forma más De una manera Ahí está Aquí también Me la quería liar Lo que os digo He aguantado un montonazo Con Shieldy Blocker Bueno, ahora Voy con Jeff Leppard Aquí ya es cuando Se ha empezado a liar Ahí me he hecho un logro Madre mía Ahí intentando Speed Ranear Para correr rápido Vale, y aquí ya está Al final Qué buena Muy bien, chicos Pues vamos a ver Qué pasa Chicos, me ha llegado Un mensaje de texto Alucinante Que me ha enviado Que me ha enviado A mí mismo ¿Qué? Resulta que los Blow Bots Tienen una nave En nodriza Y su líder Está intentando Asustarnos Para sacarnos Del hiperespacio No, no No mientras yo Estoy al mando A por todas Hoy mismo Acabamos con esto ¿Qué dices? Super Time Force Super Time Force Super Time Force Vale ¿Alguna vez Os ponéis nerviosos Antes de las baterías Contra los jefes? A mí me ayuda Imaginármelo En gallumbos Bueno ¿En serio? Doctor Infinity Oh vaya Llegáis justo a Tiempo En el futuro Vi como me derrotabais Así que viajé Al pasado Y construí Esta pequeña sorpresa Para vosotros ¿Sorpresa? Sí Yo también navego Por los males del tiempo No eres tan guay Ni tan especial Yo soy el guardián Del tiempo Mientras que vosotros Cudres inútiles Lo blandís Como un arma Y ahora Por el bien del universo Necesito que muráis ¿De acuerdo? Bueno A destruirlo A base de timeouts A ver Que tal este boss Voy a intentar aguantar El minuto Y luego hacemos Un timeout De un minuto ¿Vale? De momento Voy bien Ah No le estoy haciendo daño ¿Puede ser? Ah No le estoy haciendo daño Tengo que darle arriba ¿No? Ah Vale Espérate Timeout Súper Lejano ¿Vale? Y vamos a coger A A este Vale Ahí sí le hemos dado Vale Hemos destruido Una cosa Vale No pasa nada Hemos destruido Ahí una cosa Volvemos para atrás ¿Vale? Y aquí cogemos Otra vez Al mismo Jim Rambois Vale Hemos destruido Ahí eso ¿Vale? Y ahora vamos a ir Con el Jim Rambois Otra vez Al otro lado Para hacerlo más rápido Vale Ahí está Vale Ah Me han matado ahí Pero no pasa nada Voy a Coger al Sí Voy a coger al Jim Lepard Este Ahí A Jeff Jeff Lepard Vale Vale Cargo aquí Genial Ahora le estamos dando Ahora cuidado Porque nos empieza a saltar bolitas No Madre mía Está chungo Vale Tengo que ir arriba Vale Tengo que ir arriba Vale Hemos quitado bastante Pero Me está disparando la bestia ¿Eh? Yo voy a aguantar todo lo que pueda What Ah vale Ah vale Sí Queremos ataque especial De verdad Vale Vamos a ir Hacia atrás un montón Vale Y vamos a volver a darle caña Yo creo que con Jim Rambois Vale Vale Ahí ya le estamos dando ahora Vale Aquí está Genial Estamos volviendo a hacer daño ¿Eh? Vale Estamos haciendo muy bien Oh He muerto No pasa nada Time out aquí Breve Y ya está Vale No Ah Me han dado Vale Ahí está Otra vez Este Bien Le damos caña Vale Tengo uno de vida aquí Uy Vale Hemos excavado 17 segundos Ah Me han roto uno de vida Bueno Me han quitado uno de vida Vale Venga 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 Ah Que rabia Joder Me ha vuelto a matar El mismo Que rabia Eso Que te mate Todo el rato El mismo La misma cosa Joder Macho Vale Vale Voy a coger A Shenji Madre mía Madre mía Madre mía No lo hemos cargado Misión completa Vale A ver como continúa Si nos acabamos de cargar Al boss final A ver como continúa Vale Y esta ha sido toda la partida A ver Bueno Dejadme en los comentarios Si queréis que veamos Si queréis que veamos las repartidas O no O dejaré una pequeña encuesta Y me dejéis en los comentarios Los argumentos Las repartidas son esto Bueno Vernos como lo hemos estado haciendo El resumen Vaya El boss era chungo Así me refiero Sin la mecánica de timeout Ya era bastante chungo Claro Como tiene Tanta vida Necesitábamos los timeouts A ver Ahí lo he hecho bastante bien Vale Y le doy a seguir Que no Que no Que no Que humito Que humito Dogro desbloqueado 198x Completado Vale A ver como continúa la historia Da la sensación De que va a terminar El juego Supongo que ahora Pasará Empezará O algo así No sé Ahí va La super time force Super time Que ridículo Al verano siguiente Claro Ahora empezará Queridos héroes Me alegro de que estéis de vuelta De las vacaciones ¿Os ha gustado Canadá? A mí también Ahora que hemos salvado la tierra Y hemos mandado a los Blombots Al desguate Somos como unos superhéroes Como estrellas del rock Ayer Mientras jugábamos 18 hoyos de golf En la luna El presidente El presidente me habló De que iban a aumentar Nuestro presupuesto Y dijo Que nos daría Carta blanca Nuestra siguiente misión Hacer que el presente Sea mejor manipulado Eventos del pasado Y del futuro Ah sea mejor manipulando Vale Si yo elijo los objetivos Y vosotros hacéis historia Capito Lool ¿Qué dices? En la bahía de carga Guardo cosas estupendas Como armas Coches Del futuro Y ese depósito brillante De fragmentos Tan chulos Ah Los fragmentos En vez de ese depósito De agua brillante Cada vez que consigas Una insignia shard Se llenará un poco Supongo que debe ser bueno Coger todos los chismes brillantes De ralentización Que podamos Vale ¿Por aquí? Aquí es donde se encuentra El fabuloso motor de viaje En el tiempo Tiene una gran torsión de tiempo Caballos espaciales Y todas esas cosas Lo he tuneado Para que funcione con Glorbs Ya sabes Esas cositas brillantes Que encontramos Mientras vamos por ahí Dispandando cosas Llénalo consiguiendo Insignias de Glorbs Y quizás El universo te dé Algo muy guay Guay Tengo el 0% Bienvenido al cuartel El dormitorio comunitario Y zona de relax Esperamos Poder llenar las camas vacías Incorporando Más miembros al equipo No me digas Que voy a terminar Siendo 9 Madre del amor hermoso LOL chicos Parece que el juego Da bastante caña Bueno Bueno A ver Yo creo que voy a ir Estoy por ir Aquí Que tiene pinta de dinosaurios O no sé si ir Al 199 O sea Al 673 Me llama mucho la atención Los dinosaurios Siempre me Me han parecido curiosos Y el GD ¿Qué es? ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Spoilers Vale Pues Venga nada Me meto al de los dinosaurios Como ya sabemos Desde que éramos pequeños En la tierra No quedan dinosaurios Vino un asteroide Desde el cielo Y les estalló A todos los lagartos En las narices Y yo digo No es justo Con lo chulo que sería Nuestro mundo Como una sociedad Integrada Dino humana En serio Tengo un plan Volvamos a la era Paleodélica Y nos cargamos Y nos cargamos El asteroide Antes de que acabe Con nuestros dinos hermanos Y dinos esposas Del futuro ¿Qué? ¿Estás de cachondeo? LOL Este juego es demasiado Para mí Hora después de clase Día 2-4 de mayo Un millón BC No sé que será BC Before Cristo Supongo La zona de impacto Proyectada Para el asteroide Está cerca de aquí Ir para allá Y ya se me ocurrirá Un plan de locos Ah Y no os preocupéis Si os cargáis A algún dinosaurio hostil Para hacer tortilla Hay que romper huevos LOL Esto es muy bestia No sé Me mola mucho Vale LOL Como mola Como mola chicos Me mola mucho Como mola Mola muchísimo En serio Este juego Mola demasiado Uy Por aquí un poquito Vale O sea Que Hay que Ostras Plantas carnívoras Dios mío Dios mío Como mola Uy 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 Vale Hacemos un timeout Por aquí Y cogemos A A la chica A Amy Que me gusta mucho Pero No No suelo manejarla Y como llego A ese Ah Vale Que si Disparando Podía llegar Vale Me ha andado ahí No pasa nada Oh Si Si que pasa Vale Cogemos A A A A Jim Rambois Vale Cogemos Uno de vida Y Disparamos Uoh Bueno Nos hemos caído No pasa nada Mientras no Nos maten Las abejas Estas Vale Muy buena Ahí No No sabía yo eso Que chunguedad Vale Vamos a Vamos a ir un poquito Para atrás Eee Eee A donde vas Loco A donde vas A ver A ver A ver A ver A ver Quieto 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 Vale Aquí mismo Venga Ahí Vale No Vale Tenemos uno de vida más Wow 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 Un Velociraptor Ah Me ha dado Vale Como mola este juego En serio Además Así en la naturaleza Me mola más Que en plan Cosas del futuro Vale Por aquí va a haber Un algo O no No Ah si Ahí hay algo Ahí hay algo Un Un Lorm No Velociraptor Hay pirañas Hay pirañas Vale Espérate Vamos a ir para atrás Eee Vamos a ir Para Ya entiado Ya entiado yo Que había algo Aquí hay un Uno de estos Vale Vamos por aquí Vale Eeeh Vamos a irnos Vamos a irnos Para aquí Para aquí Y nos cogemos a este Y vamos a ir por arriba Y vamos a ir por arriba Porque Hay algo Vale Teníamos un Y aquí Ajá Hay un montonazo De cosas Se caen Se caen Se caen Las plataformas Se caen Vale What Un boss Madre mía Que dices Loco Pero si Ya era enorme El otro Que dices Madre mía Como va este juego En serio Vale No Ese no es una buena idea Dios mio Que santa barbaridad Voy a coger a Jeb Leppard Dios Pero como quieres Que me pase esos disparos Si no se puede No se No se No se No se Si me lo voy a poder pasar Madre mía Es que cuando ha venido El otro Que era más grande Ha sido como Dios santo Ya vale Vale Voy a hacer una cosa Voy a poner aquí Ah Vale What Voy a Voy a quedarme aquí Defendiendo Voy a quedarme aquí Defendiendo Vale Ahí está Y ahora hacemos un time out Bastante Lejano Quito 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 No A ver Quito Quito Vale A ver Aquí Entonces Yo quiero Es que Mirad 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 Para que lo veáis bien He llegado aquí Y había un mini dinosaurio verde Haciendo una pintada Y luego ha venido este Y se lo ha comido Y luego ha venido otro Y se lo ha comido Y ha sido como Dios santo Ya Vale Aquí vamos a coger A A este Vale Vale De momento Lo estoy haciendo bien Vale Logro desbloqueado Lleno de plomo Vale ¿Cómo es que esos Blombots y el Memo de su líder No siguen muertos? Es que Dios les tiene más Enchufe que a mí La buena noticia Es que He entrado En su exclusiva Firma térmica Blombot Y he colocado Un escáner Espacio temporal Para seguir a su nave Nodriza Me da igual Si esconden En la vía láctea Si se esconden En la vía láctea O en la vía del tren Los encontraré Mientras tanto Seguimos con nuestro Fantástico plan De viajar a través Del tiempo Y hacer gamberradas Bueno 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 Ya he conseguido Seis De estos Amarillos Y dos de los otros Ya no lo hemos hecho tan mal A ver Vale Me ha molado mucho Esta fase Esta fase Mi favorita hasta el momento Llevamos dos Episodios Pero Muy 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 OP Muy OP Este juego es muy OP O sea Súper Súper divertido Es que Qué mejor Que pedirle a un juego Que te divierta Pues este a mi chicos Me divierte muchísimo Es que Es todo El rato Risas Y mola mucho Además que El gameplay Lo que es No sé Mola demasiado Y me ha molado mucho Que haya también Así como tipos De pases Mola Mola Muy ridículo Bueno pues eso En los comentarios Dejadme los argumentos De por qué queréis ver Esta escena O por qué no queréis verla Yo creo que vais a dejar Que si la queréis ver Porque como es muy poquito Y es así muy rápido Pues yo creo que mola Pero a lo mejor Aquí hay alguien Que no quiere Así que que dejen Sus argumentos De forma educada Vale Ahí hemos pillado Uno de estos Vale Y aquí hemos llegado Al boss Esto ha sido muy bestia Madre de amor Hermoso Ah Que el dinosaurio Llevaba un cañón Era lo que me disparaba Y dentro de la boca Claro Estaba el plombot Ah Amigo Llevaba un cañón ¿Veis? Esto como estaba jugando No lo veía Que llevaba un cañón Como correa LOL 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 Chicos Pues nada Espero que Os haya gustado Muchísimo este episodio Y lo dejamos por aquí Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otra Bueno Si os ha gustado Podéis dejar un like Para apoyar la serie Y que Dejemos esta como Como principal Del canal Yo creo que Nos va a molar a todos Mucho Darle like al vídeo Y suscribirte a mi canal Se tarda muchísimo menos Que la duración De un salto De un magma cue ¿Acaso no piensas igual? Tararán Tan 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 Gracias